¡Suscríbete al canal! 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 Ni siquiera sabes cuál de los dos no te deja respirar Todos queremos a alguien En los roles principales encontramos a la actriz Carla Sousa Quien atrapa con su personaje de Clara Barrón Una mujer que lo tiene todo Un buen trabajo, una familia adorable Pero que su vida sentimental es caótica Lo acompañan el actor del Distrito Federal José María Yazqui Y el americano Ben O'Toole Además de los actores de telenovelas Patricia Bernal y Alejandro Camacho, entre otros Al frente de esta realización encontramos a la directora y escritora Catalina Aguilar Mastretta Hija de dos grandes escritores y periodistas de México Quien con un presupuesto estimado de dos millones de dólares Nos entrega una divertida cinta con mensajes sobre la familia y las relaciones que perduran No, eso fue solo como una... ¡Emergencia! 90 minutos en una comedia romántica para disfrutar en pareja Y continuamos con una aventura especial para los más pequeños Su título, Las aventuras del capitán Calzoncillos, la película Esta producción animada nos va a mostrar la vida de dos jóvenes, dos niños Quienes se la pasan haciendo tiras cómicas con personajes que salen de su imaginación Un día ellos deciden convertir a su director, un hombre tosco, enojado, de la vida y de todo Lo deciden convertir en el capitán Calzoncillos ¿Qué está pasando ahora? No lo sé Intentemos salir a ver qué pasa ¡Guau! Esa puerta es cara Del estudio que trajo Shrek, Kung Fu Panda y Madagascar Hola, soy George Bird y este es mi amigo Harold Hutchins Solo hacemos cómics para tratar de hacer reír al otro Y este vegetorio es el señor Croft ¡George y Harold! Es el peor director del mundo Desde que entraron a esta escuela han sido los responsables de una broma tras otra Algunas fueron difíciles de llevar a cabo Como la del tigre La del tigre fue una locura Les dije que algún día los castigaría Voy a ponerlos a los dos en salones diferentes Voy a aniquilar su amistad ¡George! ¡Hace algo rápido! Baje el bolígrafo, señor Croft O vamos a hipnotizarlo Es un anillo ¿Qué está pasando? No lo sé Cuando truene mis dedos, obedecerás nuestras órdenes Ahora eres el asombroso Capitán Calzoncillos La verdad no pensé que serviría Muy pronto Ven, compañero Hay que detenerlo ¿Por qué? ¡Fuera del camino, payaso! Gracias, señor conductor Sí, mejor vayamos por él Su más grande creación Capitán Calzoncillos, en realidad no puedes volar ¡Domino los cielos, cual avestruz! ¡Wow! Es súper tonto Ahora es su mayor problema ¡Es tu fin, monstruo! ¡Oh, no, no! ¡Creo que estoy empezando a alcanzarlo! Basada en el fenómeno mundial ¡Hola, clase! ¡Soy su nuevo y genial profesor! ¡No un tipo siniestro con un plazo malvado! Chicos, lo tengo bajo control Definitivamente lo tienen Cuando lo editas de ese modo Te das cuenta de que será grandioso DreamWorks, las aventuras del Capitán Calzoncillos La película Esta es una realización De la casa productora DreamWorks Animation Que reinventa un héroe Y sus calzoncillos Varios actores le prestan sus voces En la versión original en inglés Como Kevin Hartz Nick Rock Kristen Schaal Y Ed Elms Entre otros David Soren Es un director, actor y escritor Que le ha dado vida A cintas como Turbo Y el Espantatiburones Y que ha trabajado en el departamento De animación Como director de arte En varias cintas animadas Y se basó en la novela épica Del escritor e ilustrador estadounidense Dave Pilkey Quien también es productor del film Una comedia animada Que contó con la música De Theodore Shapiro Su costo fue de 38 millones de dólares Y es una divertida película Para todo uno Y para nuestros pequeños seguidores Tenemos kits de la película Las aventuras Del Capitán Calzoncillos Que tienes que hacer Suscríbete a nuestro canal en Youtube Y cuéntanos Quien es el creador De las fantásticas aventuras Del Capitán Calzoncillos Escríbenos a nuestro correo Y podrás llevarte Uno de los kits De esta película Y para los amigos De la música Llega un homenaje A Whitney Houston Su vida Su legado En la gran pantalla Una de las cantantes Estadounidenses Que vendió Más de 170 millones De copias En álbumes Alrededor del mundo Whitney Can I Be Me Llegará a los cines colombianos En tres únicas presentaciones Traídas por Cineco Alternativo Una posibilidad Para los amantes De la música Y de esta gran artista Vamos a una pequeña pausa Pero ya regresamos Con más noticias Del séptimo arte Aquí en Cinema Cable Noticias ¡Gracias!